En minutos del día 10 de junio de 2024 se ha concluido con este cómputo final de las elecciones de diputaciones por el principio de representación proporcional en los siguientes términos. Nombraré primero al partido dando cuenta del número de diputaciones de representación proporcional asignadas. Una vez dado cuenta de lo anterior a este pleno, le solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración la aprobación en votación económica a las y los consejeros electorales respecto de este proyecto de acuerdo en estudio. Con gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, en votación económica consulto a ustedes si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado por el que efectúa el cómputo final, declara la validez de la elección y la elegibilidad de las candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional y asigna diputaciones por dicho principio. Quienes estén por la afirmativa, le solicito manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejera presidenta, informo a usted que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario ejecutivo. En términos de lo dispuesto por el artículo 308 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y toda vez que existen cómputos supletorios pendientes de realizar por este Consejo General, le solicito consulta en votación a las consejeras electorales.